El renovado pabellón de Oira acogerá el próximo fin de semana el primer torneo de balonmano para equipos de veteranos. Esperamos que se consolide en un futuro y acabe siendo un torneo clásico en la ciudad de Ourense. El torneo se disputará el sábado y el domingo bajo el formato de Liguilla y con el club Sergave como anfitrión. El equipo urense tendrá como rivales al club balonmano Leceira de León, el club balonmano Lugo y el Villa de Nalón de Asturias. Hay cuatro grandes clubes con históricos jugadores de balonmano que podrán verse no reformados por Deportivo de Oira. Aceites Abril tiene un compromiso con la juventud para fomentar el deporte. Cuatro mil niños y niñas juegan ya con una misma camiseta. Con Aceites Abril siempre aciertas. Vendemos salud patrocinando el deporte. Aceites Abril. Abril todo el año.